Bueno, y no se demoró la respuesta por parte del oficialismo, concretamente vino por parte del presidente o vice intendente del Consejo Deliberante, Daniel Paserini, quien de alguna manera reconoció que esto se viene discutiendo a través de los distintos convenios que firma la municipalidad de la provincia, pero también que tiene algún elemento, alguna cuota en lo político, sin duda. Y es por eso que se refleja en estas voluntades de las últimas horas de girar o de reconocer esta deuda que tenía la provincia con el Palacio 6 de junio. ¿Cómo es el tema de la deuda de la provincia con la municipalidad que ahora sí aparece como reconociéndose una deuda que antes no se ha reconocido? Siempre hubo convenios de la provincia con la municipalidad y siempre estos convenios fueron una herramienta política que se utilizó en la campaña de parte del intendente que se fue para obviamente querer posicionarse frente al gobernador. Ya hemos visto que le fue muy mal a la ciudad y también le fue muy mal al intendente políticamente porque con esa excusa de que era la víctima de la provincia, la ciudad retrocedió muchísimo y obviamente la provincia siempre cumplió con esta ciudad. Claramente cuando hay convenios las dos partes deben cumplirlo y obviamente nosotros lo primero que hicimos ni bien asumimos fue ver el estado de deuda de la municipalidad, las acreencias que tiene y sobre todo poner la municipalidad en condiciones para poder cobrar esas acreencias. Es ni más ni menos lo que estamos haciendo. Por lo tanto, llevamos hoy 27 días desde que estamos en el gobierno de la ciudad, estamos enfrentando un montón de dificultades, sabemos que los cordobeses no son responsables de lo que pasó pero sí quienes gobernaron la ciudad y nosotros hemos venido acá no para comentar problemas sino para tomar decisiones. Esta de municipalizar el lago es una decisión muy fuerte y esperemos que hoy no se cambie el voto que se tuvo en la primera vez. ¿Pero había deuda o no de la provincia con la municipalidad? Las acreencias están como también hay deudas de la municipalidad hacia la provincia. Nosotros claramente necesitamos recursos porque es anormal y es totalmente injusto que la municipalidad más grande que tiene la provincia esté pidiéndole plata al gobernador para pagar los sueldos. Córdoba tiene recursos propios, tiene que generar mecanismos, tiene que gestionarse de una manera distinta para que no estemos con esta situación vergonzante de tener que pedir plata para pagar al canal de sueldo porque evidentemente en la caja no quedó nada.